¿Qué son las páginas internas? Bienvenidos. En el video de hoy vamos a aprender cómo insertar páginas internas en nuestro blog. ¿Qué son las páginas internas? Son como subpáginas dentro de mi sitio, o sea, temas más chicos que tienen relación con mi tema principal del sitio. En este caso, como pueden observar, mi sitio es sobre una banda. Lo que vamos a realizar a continuación es agregar una página interna sobre los videos de esta misma. Es importante que siempre observen el panel de la izquierda. En este es donde está toda la parte de configuración. En este caso, para agregar la página interna, vamos a donde dice Páginas, como pueden observar. Y creamos una. En Página Nueva. Como pueden notar, no es diferente a crear una entrada, pero sí es diferente cuando lo observemos en el sitio. Ahora, a lo que estamos viendo, le podemos agregar fotos, videos, etc. Y nos queda listo. En este caso, voy a publicar un video. Ponemos el título de la página, que tiene que tener relación con lo que vamos a publicar. En este caso, yo elegí un video de YouTube. Y voy a copiar el código HTML. Vamos a la pestaña que dice HTML. Lo pegamos. El panel que tenemos a la derecha es diferente a la que tenemos en las entradas. No tocamos nada de acá. Y le damos Actualizar. Como pueden ver, ahí se encuentra la página interna que acabo de realizar. Observamos un poco el entorno de donde está la sección de Páginas internas. Si seleccionamos aquí, podemos luego ir al icono que vemos a continuación y eliminas todas las páginas seleccionadas. Podemos hacerlas de a una también. Luego, pueden observar que cada vez que se posicionan sobre una de las páginas internas, aparecen varias opciones. Editar, que es el campo donde ya estaba anteriormente. Ver, que es para ver cómo se ve esta entrada. Compartir, que la comparte en Google+. Y eliminar, es para borrarla. Vamos a ver cómo queda luego que le doy Ver. Este es mi blog. Y ahí tenemos la página que acabo de crear, que dice Video Nuevo. Ahora, ¿no ven algo curioso? En las pestañas que se encuentran acá arriba, que vienen a ser las páginas internas, jamás aparece donde dice Video Nuevo, que es el que estamos observando ahora. ¿Por qué? Eso es lo que vamos a solucionar ahora. Volvemos a nuestro blog. Vamos a la pestaña que dice Diseño. Y luego, vamos a donde dice Añadir un gadget. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mostrar el gadget Páginas. ¿Por qué no lo tenemos? Es este que está aquí. Lo cliqueamos. Y aparecen todas las páginas que tenemos creadas. En esta, vamos a seleccionar. Actualmente solo tenemos la página principal, para que se muestre la que acabamos de crear. Hay que tildarla. Y luego guardarla. También, se puede reordenar, solamente arrastrando. Si la arrastramos, va quedando. La otra opción que tenemos, es en Diseño, que en este caso está vertical, pero también puede ir horizontal. Ya realicé la modificación. Ahora vamos a ver, cómo se puede observar en nuestro blog. Como ven, ahora tenemos las pestañas que corresponde a este video nuevo. Y ahí tenemos el video.